El gobierno comunista de España debe ser una llamada clara y contundente a la rebelión social. Una llamada clara a que se articule una respuesta de ruptura democrática al actual gobierno del Partido Popular, pero también al actual régimen que no es capaz de resolver los problemas de la gente. Y por eso vamos a debatir y vamos a aprobar una propuesta clara que avance hacia esa ruptura democrática, hacia esa propuesta constituyente que plantea en la España del siglo XXI un avance hacia el socialismo y hacia la democracia.